No me digas que acabamos de comprender Que lo nuestro llegó a su final Que sin mi tu puedes continuar Te veo venir en soledad Y no me digas que no merezco lo que recibí Y que yo nunca te comprendí Pero cuanto esperabas de mi Te veo venir en soledad Que las noches no tienen final Que la vida sin ti no me vale de nada Otro golpe para el corazón Que dejaste tirado aquí en este rincón Por eso te veo venir en soledad Yo no te olvidaré Y no me importa Si lo creas o no Te necesito Hazte lo normal No siento si no lo supe expresar Si no supe Como demostrar Pero es la pura verdad Que las noches no tienen final Que la vida sin ti no me vale de nada Otro golpe para el corazón Que dejaste tirado aquí en este rincón Por un amor Por un amor que se niega a morir Por lo que tú más quieras No lo dejes así Que lo nuestro no puede acabar Que es más fuerte de lo que podemos pensar Por eso te veo venir en soledad Y yo te esperaré Y yo te esperaré Toma el tiempo Que quieras Da igual Si quieres busca En otro lugar Y si lo encuentras Te puedes quedar Te veo venir en soledad Te veo venir en soledad Te veo venir en soledad